Se tiene ya conocimiento cuáles son los tres delitos por los que han sido trasladados hasta este distrito judicial de la Mayeque, los 19 detenidos, entre ellas una mujer. ¿Qué puede determinar mañana en esta audiencia que va a desarrollar el juez Wilson Medina Medina? Efectivamente se ha dado inicio a la investigación preparatoria y dentro de este marco, la primera fiscalía provincial penal ha formulado el requerimiento de prisión preventiva para 19 ciudadanos de Celendín, detenidos a consecuencia del conflicto en Cajamarca. Dentro de los cuatro, 14 ciudadanos están bajo mi asesoría, mi defensa. El señor juez, el doctor Wilson Medina, nos ha convocado para mañana a las 8 de la mañana en el despacho del primer juzgado a fin de que el fiscal sustente su requerimiento de prisión preventiva y en calidad de abogado nosotros también sustentemos los argumentos para obtener su libertad. Consideramos que no podemos echarle más leña al fuego. El país no puede seguirse desangrando. Además, de acuerdo a lo que he leído en el requerimiento formulado por el fiscal, no se dan los presupuestos establecidos en el artículo 268 del nuevo Código Procesal Penal. De manera de que no puedes tú indicar que ante una muchedumbre de 5 mil personas tú logres identificar exclusivamente a 19 personas como los causantes de los hechos. Además, no se indica qué hizo cada uno de los intervenidos. Pero lo más grave es que el fiscal diga que hay que internarlos en el penal para que acaben los actos de violencia. Esto es algo absurdo. Tenemos a 19 ciudadanos detenidos y los actos, los mítines, las marchas continúan. De manera de que no podemos, como repito, echar más leña al fuego. Es una brillante oportunidad que le dan al Poder Judicial para que se alcance la pacificación en estos hechos en el que incluso hay responsables, hay autores directos e indirectos, hay resonancia de luego a nivel nacional e internacional. En tal sentido, creo yo que el día de mañana debemos obtener la libertad de todos por el bien del país, por alcanzar la paz, porque aquí no hay actos delincuenciales. Es un problema social por encima del político y por encima del sistema jurídico. Doctor, conocidos los exabruptos que muchas veces han cometido la policía, no solamente en la región Cajamarca, sino en otras regiones, y los antecedentes son muy graves, hablemos de VAO, por ejemplo. ¿Aquí se están garantizando los derechos de las personas que han sido trasladadas? Yo creo que no. Hay varios de los detenidos que han sido masacrados, y no solamente por la policía. sino el ejército. Ahí, por ejemplo, tengo un patrocinado que es de San Pablo, y ha sido contratado para trabajar en Selendín, y porque lo han encontrado laborando, se lo han levantado y lo han torturado. Hay incluso una dama que ha sido también maltratada. Entonces, creo que aquí se están vulnerando los derechos humanos, y es una brillante oportunidad para este Poder Judicial de Lambayeque, para que disponga la inmediata libertad, y que no se incrementen los actos de violencia. Es hora de empezar el diálogo, lo han dicho las fuerzas políticas, el Congreso, la Iglesia, y en eso vamos a contribuir. No hay ninguna responsabilidad. Los detenidos no son delincuentes, no son terroristas, no son subversivos. Sencillamente hay algunos que los han cogido por casualidad dentro, lo que significa, desde el punto de vista de derecho, el instinto de muchedumbre. Hemos estado ante un instinto de muchedumbre, y en un instinto de muchedumbre no podemos nosotros controlar, ni identificar a los autores directos e indirectos, menos a los instigadores. Yo, la verdad, debo deplorar incluso la detención de Marco Arana. Entiendo que ha sido liberado en la madrugada de hoy, pero hoy ha sido él, mañana podemos ser nosotros. Cuando se amenaza un derecho a una persona, es un peligro para todos nosotros. ¡Gracias!